Le damos la bienvenida a la tarde del fin de semana a Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Llama la atención que en este momento, Carlos Julio, se habla de impunidad, se habla de pedir investigación, no solamente por el asesinato de Basild Acosta o del otro joven, sino también de Juan Montoya, que era el chavista, el que pertenecía a los colectivos. ¿Es tal el problema de justicia en Venezuela que ya tanto el chavismo como la oposición se ven afectados por lo mismo? Sí, primero queremos recordar que en Venezuela y en ninguna parte del mundo hay muertos rojos o hay muertos azules, sino venezolanos víctimas de la represión, víctimas de la tortura, víctimas de asesinatos, imputas cometidos por el gobierno nacional. Nosotros decidimos el día de hoy, vecinos de distintas parroquias del municipio de Libertador, en pleno centro de Caracas, este es un mensaje de Jorge Rodríguez que habla que en el municipio de Libertador no se protesta, en pleno centro de Caracas, sin pedir ningún tipo de permiso, porque el pueblo caraqueño no tiene que pedir permiso para expresar su indignación, su molestia, y para rendir homenaje a los caídos. Nosotros colocamos dos placas donde se le rendió homenaje a tres personas. Basild Acosta, que fue el primer asesinado el día 12 de febrero, un joven de 23 años, carpintero, que salió a protestar exigiendo libertad, exigiendo justicia. Juan Montoya, militante del oficialismo, militante del colectivo Carapayca, que nosotros quisimos incluirlo también en este homenaje porque él fue asesinado ese mismo día, a pocos metros donde cayó Basild, y a pesar de que ahorita se esté hablando por investigaciones, que el asesino de Basild Acosta, con un enfrentamiento entre colectivos, nosotros que vivimos ese día aquí en la parroquia Candelaria, aquí en pleno centro de Caracas, podemos decir y denunciar que los culpables de la muerte de Juancho Montoya y Basild Acosta fueron funcionarios del SEBIN. Y hay que recordar, Juan Carlos, que cómo es posible que actualmente siete de los ocho detenidos implicados en la muerte de Basild Acosta se encuentran actualmente en libertad. Le dieron el beneficio de presentación, mientras decenas de estudiantes como Zairán Rivas se encuentran tras las rejas en los calabozos del helicorde o el propio dirigente Leopoldo López. Nosotros también, el tercero de la persona que le rendimos homenaje el día de hoy fue Alejandro Márquez. Alejandro Márquez era un joven venezolano de 43 años, que pocos meses después se iba a ir del país, quien fue torturado un 19 de febrero en una protesta que hicimos en pleno centro de Caracas, en la Niurdaneta, que fue capturado por siete efectivos de la Guardia Nacional y que a punta de golpes y patadas le desprendieron la parte de atrás del cerebro y días después, el 23 de febrero, moriría de muerte cerebral. Nosotros el día de hoy queremos llamar a la reconciliación nacional, hacerse de la impunidad. Hace pocos días, incluso aquí en la parroquia de la Candelaria, en menos de tres días morían dos personas, en el norte de Caracas más de cinco, donde nosotros explicábamos que aquí el tema de la impunidad es tan grave, que el 92% de los asesinatos quedan impunes. Aquí es más fácil que te pongan una multa de tránsito a que agarren un homicida. Entonces nosotros un llamado a Jorge Rodríguez, a Miguel Raúl Díaz Torres, a Nicolás Maduro, que no tengan miedo a sentir el calor del pueblo, porque nosotros somos el verdadero poder popular. Hoy acompañados por la gente de la Federación de Centros Universitarios del UP, el dirigente de estudiantes del UCB, del Universidad de los Andes con Gaby Arellano, con Conan Quintana, quisimos demostrar cómo el movimiento estudiantil, con el pueblo caraqueño, con el verdadero poder popular, estamos extiniendo justicia. Cese de la impunidad y algo que es muy importante, la reconciliación nacional, porque vuelvo a repetir, aquí no hay muertos rojos, no hay muertos azules, sino venezolanos víctimas de la represión, víctimas de la tortura. Porque aquí en Caracas, en pleno centro de Caracas, a escasas cuadras del Palacio de Miraflores, ha habido caraqueños torturados por un régimen que calificamos más que comunistas como fascistas. Y eso lo entiende el gobierno porque, insisto en la pregunta, es que cuando escuchamos las versiones por parte del gobierno o por parte de Nicolás Maduro, se critica cuando golpean a sectores del oficialismo. Se criticó, se peleó, se luchó, se denunció la muerte de Juan Montoya. Pero cuando ocurre esto del lado de la oposición, hay silencio y cuando se habla desde el gobierno para criticar lo que le ha pasado a la oposición, es para echarle la culpa a la misma oposición de lo que vino pasando. Sí, yo te puedo decir que incluso lo que hace el gobierno nacional, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, es demagogia. Porque te puedo decir, nosotros que hemos conversado con el hermano de Juancho Montoya, Johnny Montoya, ni siquiera tenía seguro con qué ser enterrado. Él era efectivo de la policía de Caracas. Y nosotros mismos, una actividad que hacemos hace dos, tres meses, pintamos la filota de Juancho en conjunto con militantes del oficialismo, bajo la consigna, opositores y chavistas, son reprimidos y torturados por este gobierno. Este gobierno no es revolucionario, Juan Carlos. Este es un gobierno fascista, que incluso te estaba comentando hace pocos minutos con el profesor José Guerra. Este es un gobierno que podríamos calificar hasta del neoliberal, aumento del pasaje, posible aumento de la gasolina, escasez de alimentos, inseguridad. Donde te puede decir algo, aquí al salir del metro y caminar a tu casa, puedes encontrar un aval en cualquier esquina del municipio Libertador. El problema de las invasiones, el problema de la inseguridad, incluso el problema de la impunidad, porque aquí, te vuelvo a repetir, es más fácil que te pongan una multa de tránsito que capturen un homicida. Y de verdad, aquí no se puede jugar con la justicia, Juan Carlos. ¿Cómo es posible que siete de los ocho implicados en la muerte de Basil de Acosta se encuentren en libertad? Que incluso actualmente no hay una decisión firme que caiga todo el peso de la ley sobre los torturadores de Alejandro Márquez. Recordar que quien le dispara a Basil de Acosta no fue ningún meditante de la oposición. Fueron, como tal, una escolta del ministro Miguel Rodríguez Torres, que casa escuadra de donde cayó Basil de Acosta queda su oficina. Es decir, esta es demagogia por parte del gobierno. No son revolucionarios. Tienen miedo de sentir el calor del pueblo. Aquí caen más de 60 y 70 personas por causa de la inseguridad. Y a los familiares ni siquiera nos queda el consuelo de saber quiénes fueron los victimarios y que caiga todo el peso de la ley. Nosotros lo que pedimos, el cese de la impunidad, justicia y un respaldo al movimiento estudiantil. Porque Basil de Acosta es un joven de 23 años que dio su vida porque pareciera que es un delito salir a protestar. Y vuelvo a repetir algo hace pocos veces que se ha dado una decisión irrita por parte del Tribunal Supremo de Justicia que hay que pedir permiso para protestar. El pueblo caraqueño, los habitantes del centro, el norte de Caracas, no pedimos permiso. Porque el permiso nos lo da nuestra Constitución, nos da nuestra fuerza y lo da el verdadero poder popular. Que no es dentro de cuatro parades con aire acondicionado dentro de Miraflora o dentro de cualquier ministerio, sino en la calle protestando y exigiendo solución a nuestros problemas sociales. Aquí me escriben también, al parecer, personas que son simpatizantes del oficialismo que están denunciando también la impunidad que existe sobre el caso de Juan Montoya. Y me dicen lo siguiente, esto fue el día martes, dicen que un tal Hermes acaba de entrar a los tribunales sospechoso principal de haber matado a Juancho. Hermes ha sido protegido por el ministro Rodríguez Torres. Hermes Barrera, se llama esta persona. Dentro de esas investigaciones, ¿conocen de este nombre quién sería, al parecer, uno de los asesinos de ese día? Sí, recuerda que nosotros lo que te podemos decir es lo que vimos en ese instante cuando es asesionado a Basil, cuando es asesinado a Juancho. En esos instantes, te puedo decir, posteriormente las investigaciones no han sido claras, no han sido equilibradas. Incluso el propio presidente Nicolás Maduro hablaba de que con la misma pistola habían asesinado a Basil, habían asesinado a Juancho. Nosotros lo que pedimos y lo podemos decir es que el asesino de Basil la Costa fue un escolta de Miguel Rodríguez Torres, que es el único que actualmente se encuentra preso. Pero fíjate que estén muy implicados en la muerte de Juancho y de Basil la Costa, se encuentran en libertad porque le dieron beneficio. Nosotros no creemos que haya sido un enfrentamiento entre colectivos. Nosotros, en ese sentido, lo que nos da lo que vimos ese día, ese fatídico 12 de febrero, es la responsabilidad por parte del gobierno, por cuerpos de seguridad del Estado, del CEDI, quienes estaban disparando ese día, a diestra y siniestra, sin importar color partidista. Y por eso nuestra solidaridad, incluso, a los camaradas del oficialismo. Y nosotros, cuando hicimos esa actividad de opositores y chavistas, que rechazamos la represión del gobierno, conversamos con el hermano de Juancho Montoya, donde él nos decía que el gobierno nacional ni siquiera ha defendido a ese militante del oficialismo que fue asesinado, sino que incluso se hacían de la vista gorda. ¿Cómo es posible que después de cinco meses de lucha no se sepa quiénes son los asesinos de Juancho Montoya? Que estén siete personas implicadas de la muerte de Basil la Costa en la calle, mientras decenas de estudiantes se encuentran tras las rejas. Que ni siquiera se han sentenciado, de forma contundente, a los siete funcionarios de la Guardia Nacional que torturaron a Alejandro Márquez a pocos escasos metros del Ministerio de Interior Justicia. Y recordar que el encargado de la seguridad en este país es el ministro Miguel Rodríguez Torres. Él es el principal responsable de estas muertes que no fueron en Chacao, no fueron en Baruta, no fueron en El Atillo. Fueron en pleno centro de Caracas y en protestas contundentes pero pacíficas del pueblo caraqueño, exigiendo cese de la impunidad, libertad, justicia y equilibrio de poderes. Cuando me dices que el ministro Rodríguez Torres es responsable, hablamos de responsabilidad por omisión, por no haber brindado la seguridad necesaria o por complicidad. Yo digo incluso por las dos, porque por omisión, porque él debe brindarle la seguridad a los caraqueños y por complicidad. ¿Cómo es posible que funcionarios del SEBIN le hayan disparado a estudiantes, le hayan disparado incluso a, entre comillas, a alguien de su propio equipo porque es militante del oficialismo? Es decir, esa orden no fue sola o esos funcionarios actuaron sin pedir permiso y eso ocurrió a dos cuadras del Ministerio Interior Municipal. Nosotros en pleno centro de Caracas, y vuelvo a repetir, no es en el este de la ciudad, en pleno centro declaramos persona no grata a Miguel Rodríguez Torres y al general Pietri, que es el comandante general de la Guardia Nacional. Nosotros le exigimos a ellos que den la cara, que no es solamente estos funcionarios que dispararon, ellos que llevaron la voz cantante porque fueron quienes sacaron esos efectivos a la calle, no para proteger a la ciudadanía, no para proteger al Poder Popular, sino para reprimir y torturar. Y el mejor ejemplo fue Alejandro Marquez, quien fue torturado y dejado de muerte cerebral muriendo a escasos, días después, cuando fue torturado a escasos metros del Ministerio Interior por ser justicia y paz. Agradecemos a Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.